Saludos a todos los candidatos de Colombia, acompañados de los candidatos de Colombia. Nada más o menos desean para ellos, los candidatos de todo el mundo, que hoy nos acompañan en esta parte de salud de la inversión de este campeonato nacional de 2016, Iván. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!